Hola mis amigos, hermanos, familia de fe, como siempre digo, gracias de verdad por sintonizarnos, por apoyarnos, gracias a todos ustedes por preferirnos, verdad, y por permitir que estemos y entremos en sus hogares, desde este, su espacio, Miradas de Fe. Nosotros con mucho cariño tratamos siempre de llevar contenido con todo el amor posible y bajo la luz del Espíritu Santo, ¿verdad padre? ¿Cómo está usted? Así es, así es como es y como debe ser. Amén, ¿cómo le he pasado? El Espíritu Santo, muy bien, gracias a Dios. Con tanta agua, la lluvia no daña mi fiesta. Pero hacía falta. Hacía falta. Hacía falta. Entonces, así como dice la palabra de Dios, como desciende la lluvia a la tierra y la hace germinar y nos vuelve a Dios de vacía, así también es mi palabra. O sea, que agradecemos al Señor la lluvia y agradecemos también su palabra y la efusión del Espíritu Santo, que hemos celebrado Pentecostés. Así es. Así es que estamos contentos, ya hemos pasado el tiempo de Pascua, los 50 días de júbilo, de alegría, de gozo, con el culmen, el Día del Pentecostés. Y allí hemos también tenido esta experiencia que han tenido los apóstoles, esta alegría, este celo por anunciar el Evangelio que da el Espíritu Santo. También un día que coincidió con el Día de las Madres. Así es. O sea, que este año tuvimos doble fiesta, el Día del Pentecostés y también el Día de las Madres. Así que ojalá que todas las madres también puedan tener siempre el Espíritu Santo que les guíe, que les anime, que les defienda, que les dé también la esperanza y la certeza de que somos hijos de Dios. Usted sabe que solamente hay un solo hijo bello, bueno, bonito, ¿verdad? Sí. Y cada madre lo tiene. Ay, sí, me encantó el Día de las Madres. Como todos los días, todos los días deben ser de nuestras madres. Debemos cada día valorar ese ser que nos dio la vida. Y que al igual que Mamá María una vez dijo que sí. Y porque no fuimos abortados, hoy estamos aquí viviendo y nos han dado esta oportunidad de conocer la luz del mundo. Como a ti que me escucha, que estás pasando quizás por ese proceso, aprovecho la oportunidad para que también diga que sí. Tú sabes a qué me refiero. Sabes, Jackie, que este mes, todo el mes de mayo, es el mes de María. Por eso hicimos los programas acerca de la Virgen María, los dogmas marianos. Y resaltar también que cada madre tiene algo en particular a semejanza a la Virgen María, que dijo sí al Señor. Así es. Que dijo sí para recibir a esta criatura que pudo tener en su vientre, en su seno, a un hijo. Y que pudo también tener esta experiencia de ser madre, que lamentablemente no todas la tienen. Y que hay muchas que desechan también esta oportunidad. Por eso reiteramos nuestro agradecimiento a todas las madres por decir sí a la vida. Y qué pena, Padre, que todas esas personas que son pro-aborto, sus padres, sus madres, también dijeron que sí. Exacto. Y sin embargo, no quieren darle la oportunidad a ese niño que viene en camino. Así es. Eso es así. Pues hoy el tema central de nosotros es Dios, Uno y Trino. Así es. Pero, como siempre, vamos a hacer la acostumbrada bendición y también a pasar al resumen. No sin antes saludar a todos los feligreses que nos siguen a través de las diferentes plataformas. Y a aquellos de Inmaculada TV que están siempre en sintonía con cada uno de nosotros. Los bienvenidos de nuevo a todos ustedes. Entonces vamos a iniciar nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias por el don del Espíritu Santo. Te damos gracias por hacernos partícipe de tu misterio, este misterio de Dios Uno y Trino. Te pedimos que nos concedas mantenernos siempre firmes en la unidad, que esta unidad nos lleve también a proclamar con nuestras obras al mundo de que somos hijos tuyos, de que somos uno contigo, porque tú nos has llamado a participar de tu amor, de tu divina misericordia. Que podamos cada día mostrar también esta semejanza que tenemos contigo en este mundo convulsionado que necesita tanto de tu amor. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, Jackie. Entonces, la semana pasada estábamos comentando acerca de los dogmas marianos. Así es. Y decíamos que los dogmas son verdades de fe, que los dogmas están tomados de una manera implícita, otros de manera explícita, de las Sagradas Escrituras, pero también fundamentados en la tradición de la Iglesia, tanto oral como escrita, y por el magisterio de la Iglesia. Cuando la Iglesia define una verdad de fe, se llama dogma, y todo católico tiene que creerlo. ¿Por qué? Porque la Iglesia tiene la autoridad, dice Jesucristo, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates quedará también desatado. Entonces, la Iglesia tiene esta autoridad también para proclamar las verdades de fe. Y que ya después que está proclamado es irrevocable. Exactamente. Entonces, decíamos que muchas personas también, contrarias a las verdades de fe, caen en herejías. ¿Por qué? Porque niegan justamente una verdad que ya ha sido proclamada por la Iglesia. Entonces, decíamos que la Virgen es inmaculada. Decíamos que es inmaculada porque nació sin pecado original, como una gracia. Así es. Porque no es un mérito propio. Dios había elegido desde toda la eternidad a la Virgen María para ser la madre de su Hijo. Y por eso, Él la predestinó y le concedió la gracia de nacer inmaculada. También decíamos que la Virgen María es asunta al cielo. ¿Qué quiere decir? Bien, Jesucristo sube al cielo. Por eso celebramos la ascensión del Señor a los cielos. Pero de María celebramos la asunción. Porque ella no tiene poder para ir al cielo por sí misma, sino que ella es llevada. Recuerden que Dios va al cielo. Dice Jesús, nadie jamás ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Entonces, la Virgen María es llevada al cielo. Por eso decimos que es asunta. También decíamos que la Virgen ha permanecido siempre virgen. Por eso le llamamos todavía virgen, aunque es madre. Porque es virgen antes, durante y después del parto. Esa es otra verdad de fe. Y también decíamos que la Virgen María, además de ser esta inmaculada, de ser asunta al cielo, de ser siempre virgen, es madre de Dios. ¿Por qué decimos que es madre de Dios? Porque es la madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad cuando se encarna Jesucristo. Recuerden que es el verbo eterno del Padre que al encarnarse nace de la Virgen María. Y si Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero, entonces podemos decir que María es madre de Dios porque es madre de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Pero no decimos que es la que crea a Dios. Son dos cosas diferentes. Una cosa es crear y otra cosa es que haya engendrado por obra del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Entonces María no es creadora de Dios. Es madre de Dios en la persona de la Santísima Trinidad, que es la segunda, que es el Hijo Eterno del Padre. Entonces, ahí queda resumido, digamos, lo que son estos dogmas marianos. También hablamos, comentamos un poquito acerca de lo que decíamos al principio, en la introducción, de la fiesta que celebramos de las Madres. Y cuál es la más importante de todas las Madres, justamente la Virgen María, Madre de Dios, que en todo el mes de Mayo nosotros honramos. Recuerden que a María la honramos, la veneramos, no la adoramos, porque María también es una criatura. María no es Dios, que eso quede bien clarito. Pero ella también, como criatura, ha sido elevada al cielo y ha sido puesta por encima de las demás criaturas. Por eso la llamamos la reina de los ángeles, la reina del cielo, de la creación, porque Jesucristo ha asociado a la Virgen María, su madre también, a estas glorias del cielo. No, Padre, y no fue cualquier persona. La veneramos, no la adoramos, la respetamos y le damos el valor que ella merece. Y habíamos hablado incluso de que algunos, por ejemplo, hermanos separados, la tratan como si fuera una mujer, como si fuera un vientre en alquiler que el Señor utilizó para ese evento, como dicen ellos, para ese evento. Y no, un vientre santo no puede haber nacido o venir un niño santo de cualquier vientre. Tiene que ser o tuvo que ser una persona bien pura, casta, para poder formarse en ese vientre santo. Claro, porque decimos nosotros que hay personas santas. Tú decías un niño santo, pero resulta que no es un niño santo, es el santo. El santo. Es el santo. Así es. Por eso donde está la santidad de Dios no puede evitar el pecado. Por eso cuando Jesús dice, cuando es expulsado de una casa, refiriéndose a una persona, un demonio dice que se va y busca siete peores y regresan y si encuentran la casa limpia y vacía, entonces peor las ruina. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros nos despojamos del pecado, cuando abandonamos el pecado y vivimos la gracia, pues tenemos que ser habitados por el Espíritu Santo, porque no se puede quedar nuestra casa vacía. Por eso cuando nosotros recibimos el perdón de los pecados a través del sacramento de la reconciliación, o la penitencia, o la confesión, como se conoce generalmente, en la fórmula de la absolución es bellísima. Ya en otras ocasiones yo lo he explicado. Dice el sacerdote, Dios Padre misericordioso que reconcilió consigo al mundo. Aparece Dios Padre reconciliando al mundo. Dice que reconcilió consigo al mundo por la muerte y resurrección de su Hijo. O sea, Dios Padre como reconcilió al mundo a través de su Hijo. Y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te conceda por el ministerio de la iglesia el perdón y la paz. Y te absolvo tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiere decir que Dios Padre perdona a través del Hijo y nos da el Espíritu Santo para que esta casa no se quede vacía, sino que sea llena del Espíritu Santo y podamos permanecer en gracia. Y que precisamente esa fue la última fiesta después de la resurrección a los 50 días. Exactamente. Y eso fue lo que realmente recientemente se celebró. Ustedes no se muevan que ya entramos al tema central. Dios uno. Y trino. Y trino. Y trino. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya sí estamos entrando en lo que es el tema central. Dios uno y trino. Una palabra que se ve y se oye y se siente muy bonita, pero hay que tener mucha fe porque es como indescriptible y se le hace un poquito difícil. Bueno, se le hace difícil casi todo. Mejor yo no me meto en ese tema. Es que es un misterio. Ese es un misterio y así como misterio debemos nosotros acogerlo porque la capacidad humana no está abierta como para entender, aunque uno quiera entenderlo, pero a veces se le hace imposible. Esa es cuestión de fe. Es importante ver que hay cosas que hay que pasarle a la fe, como se dice generalmente, pero también hay que dejar claro que la fe también se puede razonar. Exacto. Hay razones de nuestra fe. Hay cosas que no podemos abarcar, digamos, pero sí podemos razonar las verdades de fe. Entonces, ¿por qué hablar de Dios uno y trino? De hecho, cuando uno estudia teología, hay una materia que se llama misterio de Dios uno y trino. Es un semestre completo. Deberíamos dar una clasecita aquí, padre, de eso. Aprovechar el escenario. Estudiando justamente ese misterio de Dios, cómo es posible que sea un solo Dios y tres divinas personas. Entonces, ¿por qué hablamos de este Dios uno y trino? Justamente porque celebramos el domingo inmediatamente después de Pentecostés. La iglesia celebra el domingo de la Santísima Trinidad. Por eso hoy hemos dedicado este programa a hablar acerca de la Santísima Trinidad. Que ya cuando comenzamos los programas hablando del credo, pues, íbamos detallando, digamos, cada una de las personas de la Santísima Trinidad. Hoy queremos hablar de ellos como la Trinidad, el conjunto, digamos, de las tres divinas personas que forman un único Dios vivo y verdadero. Entonces, esta fiesta de la Santísima Trinidad justamente viene, ¿por qué? Porque, como yo decía anteriormente, la fe podemos dar razón de ella. No es una cosa que hay que creerlo porque hay que creerlo. Y entonces, rajatabla, es así y yo tengo que creerlo. No, no. Nosotros tenemos una inteligencia que Dios nos ha regalado y que la usamos también incluso para la fe. Entonces, si nosotros decimos que la fe no se razona, sería una cosa como somos animales, somos borregos, que nos dicen que por la izquierda tenemos que ir por allá y por ahí no más. Sin embargo, vemos que no. Ya el Papa Benedicto XVI, un legado tremendo que ha dejado, el Cardenal Ratzinger, ya reconocido por todos sus escritos teológicos, ha escrito una, digamos, por decir una cosa, un manual para el cristiano, si se quiere decir, acerca de lo que significa la fe razonable. Porque, de hecho, el título que tiene es Fe y Razón, Fides et Ratio, donde él demuestra que sí, la fe es razonable. Entonces, por eso existen los concilios que han dado pie a las verdades de fe y que también tenemos el credo. Este credo que también, después de una larga discusión, de haber entrado en un estudio profundo acerca de todas estas verdades, entonces se ha puesto como este Bademekum, decía yo la semana pasada, acerca de nuestra fe. Entonces, ya en los diferentes concilios, por ejemplo, en el concilio de Nicea, es donde se habla ya directamente acerca de esta unidad de Dios, que son tres personas distintas, pero un solo Dios, donde había un famoso sacerdote que era muy buen predicador y que tenía muchos seguidores, llamado Arrio. Entonces, Arrio defendía a Dios y su majestad, su gloria, pero él comenzó a ver que no podíamos darle a Jesús, el Hijo, la misma dignidad y gloria que al Padre, según su entender. Y tomando algunos textos de la Sagrada Escritura, él quería explicarlos. Por ejemplo, en un momento Jesús dice, el Padre es mayor que todos. Entonces, él decía, bueno, entonces, si el Padre es mayor que todos, quiere decir que el Hijo es inferior al Padre. Entonces, él quería decir como que el Hijo comenzó a existir en un tiempo después del Padre. Entonces, ahí donde se convoca un concilio, el concilio de Nicea, donde se reúnen los obispos para discutir esta situación, porque en general se creía que Cristo tenía la misma dignidad que el Padre, pero ahora aparece esta herejía. Tenemos que dar realmente razón de nuestra fe, porque decimos que tanto Cristo como el Espíritu Santo reciben la misma adoración y gloria que el Padre. Entonces, aparece una figura también muy importante llamada Atanasio. Atanasio no era obispo. En el momento Atanasio era, me parece, diácono, pero era consejero de un obispo. Y él es quien ayuda a desentrañar estas verdades de fe, utilizando de los argumentos de Arrio, porque Atanasio era del mismo lugar donde era Arrios. Y entonces, él con las Sagradas Escrituras va explicando por qué Jesucristo y el Espíritu Santo tienen también la misma dignidad que Dios Padre. Nosotros podemos verlo a través de algunos textos. En un momento decíamos nosotros, hablando de la Santísima Trinidad, que San Agustín, que le llamamos el sabio más santo, quiso también explicar la Santísima Trinidad y hace todo un tratado, que se llama justamente la Trinidad, donde va explicando la dignidad de Dios. Entonces, San Agustín dice que en un momento, es una anécdota, digamos, él iba pensando cómo explicar la Santísima Trinidad, cómo es posible que Dios sea uno y a la vez trino. Dice que se le aparece un niño a la orilla del mar, sacando agua del mar y echándole un hoyo que había hecho en la arena. Y entonces Agustín, observándolo, dice, ¿qué está haciendo este niño? Entonces le pregunta, oye, ¿qué haces? Y el niño le dice, estoy echando todo el agua del mar en este hoyo. Y dice Agustín, ¿pero cómo se te ocurre echar la inmensidad del mar en ese hoyo tan pequeño? Y le responde el niño, ¿y cómo a ti se te ocurre la inmensidad de Dios entrarla en tu cabeza tan pequeña? Entonces dice que el niño desapareció y ahí entonces Agustín entendió que la inmensidad de Dios realmente no podemos abarcarla. Pero aún así, él da algunos razonamientos y compara a la Trinidad, por ejemplo, con el fuego. Dice, el fuego tiene la llama, que es lo que podemos ver y tocar, tiene el resplandor, que es lo que produce la luz, y tiene el calor. Entonces dice, el fuego es uno y sin embargo tiene estas tres propiedades y no se puede quitar ninguna de las tres propiedades. Porque si tú le quitas, por ejemplo, al fuego la llama, lo apagas, dejaría de ser fuego. No le puedes quitar la luz ni le puedes quitar el calor. Entonces, así es Dios. Siendo uno, este niño no se le puede quitar ninguna de las partes. Entonces, nosotros decimos que Dios es indivisible. Es uno e indivisible. Entonces, en las Sagradas Escrituras podemos ver, por ejemplo, al inicio, en el libro del Génesis, si nosotros vemos en el libro del Génesis, hay un texto que ya nos revela desde antiguo cómo este Dios, que llamamos el Dios creador, que aparece en el Antiguo Testamento. En el credo también habla sobre... Claro, de hecho, en el credo decimos, crea un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. O sea, que no hay nada que exista que no sea creado por Dios. Exacto. Cuando nos referimos a Dios Padre y después entonces toca lo del Hijo. Entonces vamos a ver en el libro del Génesis... También, Padre, en Juan, habla Juan 17, 10. Ya. También habla sobre... Sí, vamos a tocar algunos textos. Por ejemplo, dice cuando Dios va a crear la humanidad. Dice, eso es Génesis 1, versículo 26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Aquí aparece Dios, si nosotros vemos todo el principio del Génesis capítulo 1. Dice, y dijo Dios, hágase la tierra. Y dice Dios, que haya animales. Y dijo Dios, sepárense las aguas. Pero cuando va a crear al ser humano, dice, hagamos. ¿Y por qué dice hagamos? Lo demás no es imagen y semejanza de Dios. Pero cuando va a ser a la humanidad, cuando nosotros decimos, por ejemplo, va a crear al hombre, cuando decimos hombre nos referimos a la humanidad. Así es. Aquí ya la traducción dice a la humanidad. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, está hablando Dios como trino. Exacto. Mientras hace las demás cosas, simplemente él crea por la palabra. Entonces, el Padre crea a través de la palabra y el Espíritu Santo santifica. De hecho, dice que el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y cuando crea a Adán, dice que insufló en sus narices un aliento de vida. Entonces, ya ahí vemos cómo aparece ya desde el Antiguo Testamento un esbozo de la Santísima Trinidad. No aparece nunca la palabra Trinidad. Eso le iba a decir. No es necesario que aparezca. Exactamente. Simplemente por la interpretación de hagamos. Exactamente. Y que ya Cristo es el que nos revela realmente cómo es Dios. Porque en todo el Antiguo Testamento aparece siempre Dios como Padre. Dios es el Padre de Israel. Dios es nuestro Padre. En el libro del Génesis aparece Dios como el Creador. Pero ya en el Nuevo Testamento es donde viene la revelación plena de Dios. Que esa revelación plena se da en Jesucristo. Que se revela a sí mismo como Hijo único de Dios, igual al Padre. Y que luego dirá que el Espíritu Santo nos va a recordar todo y nos traerá la verdad plena. O sea, que es en el Nuevo Testamento donde se revela ya a Dios como uno y trino. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a continuar. Pasamos a unos compromisos. Ustedes no se muevan. Continuamos. Continuamos con este espacio Miradas de Fe. Para los que acaban de sintonizar ahora estamos hablando sobre Dios uno y trino. Estamos ya desglosando lo que es el Génesis donde el Señor habla y deja detallado, aunque no con palabras específicas. Habla de la Trinidad, pero sí en el verbo donde habla de hagamos. Exactamente. Hagamos. Hagamos. Esa interpretación. Entonces, decía yo que en todo el Antiguo Testamento aparece como el Dios como Creador y como Padre de Israel. Pero, y yo decía en algún momento en un programa, que Dios no se revela de una a la mañana. Hasta el Nuevo Testamento. Porque yo ponía un momento la comparación de que nosotros vemos, por ejemplo, esas mosquitas pequeñitas que dan vuelta alrededor de una bombilla de esa incandescente. Dan vuelta, vuelta y vuelta. Porque le llama la atención esa luz. Exactamente. De repente caen muertas. ¿Por qué? Porque esa luz es atractiva, pero produce calor. Exacto. Y entonces al final se mueren, se achicharran. Eso nos pasaría también a nosotros. No podemos conocer a Dios de una, sino que Dios paulatinamente nos va educando. Por eso, de hecho, en el Antiguo Testamento aparecen guerras, masacres, Dios que manda a eliminar a pueblos enemigos. ¿Por qué? Porque Dios viene y nos habla en el mismo lenguaje, en la misma forma de la cultura que se vive, en la misma etapa que está viviendo la humanidad, y se va revelando poco a poco. No es que Dios, pa, llegué y este soy yo. Entonces quedaríamos, como decía yo, fritos, como una mosquita. Será eso mismo lo que nos pasa, Padre, cuando a veces uno ve tanta injusticia que mucha gente se cuestiona, ¿y dónde está Dios? ¿Y por qué habla tan lento? ¿Por qué? Como que espera en su tiempo y todo pausado. Y, sin embargo, a veces triunfa más en el momento las cosas negativas. Exacto. Lo que pasa es que para nosotros, ya decía yo en un momento, estamos en el tiempo y en el espacio. Y por eso muchas veces nos viene la desesperación. O sea, ¿hasta cuándo? Exacto. O sea, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a esperar? ¿Cuándo vendrá a hacernos justicia? El mismo pueblo israelí muchas veces hace esa quita. Eso le iba a decir, duraron mucho. Sin embargo, para Dios todo es presente. O sea, es impresionante. Él está tranquilo allá arriba y nosotros volviendo. ¿Por qué? Porque por eso Dios sabe lo que va a ocurrir, porque para Dios es presente. Entonces, por eso dice para Dios mil años es como un día. Entonces, si nosotros vamos, estamos hablando de Dios como Padre, como Creador, pero vamos a hablar como este Dios ahora Hijo, que yo decía al principio que aparece esta figura de Arrio. Ya decíamos que en el concilio de Nicea se definió a Dios como un solo Dios, que es Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Y también el mismo concilio dirá, hablando del Hijo, dirá, Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Dice que fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, pero que padeció en tiempo de Poncio Pilato, pero que resucitó al tercer día y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y desde allí va a venir a juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Esa es la definición que da el concilio acerca del Hijo. Recuerden que está el concilio que llamamos Niceno Constantinopolitano, que es este credo largo que estamos recitando. Entonces, ¿qué pasa? Como Arrios decía que Jesús, el Hijo de Dios, no era eterno con el Padre, sino que era una creación de Dios. Él toma, por ejemplo, algunos textos donde dice, justamente yo decía, que el Padre es superior al Hijo, el Padre es mayor que todo. ¿Cristo por qué dice eso? Porque Cristo, cuando el Verbo asume nuestra naturaleza humana, claro que en esta naturaleza humana se hace inferior al Padre. De hecho, dice San Pablo, dice que Él no retuvo ávidamente su dignidad, sino que se hizo hombre y hecho hombre se humilló a sí mismo tomando la condición de esclavo. O sea, que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se humilla, se hace hombre, renuncia a esa gloria y dignidad que tenía para tomar nuestra propia condición. En ese sentido, es inferior al Padre, mientras tiene esta condición humana. De hecho, al Padre no lo podemos abofetear, al Padre no lo podemos escupir, al Padre no podemos poner una corona de espina, el Padre no siente hambre ni siente sed. Sin embargo, Jesucristo sufrió todo eso. ¿Por qué? Porque siendo Dios, se hizo hombre. Por eso decimos que es hombre verdadero y Dios verdadero. Entonces, en esa condición humana, Él es inferior al Padre. Padre, entonces, una pregunta. ¿Cómo debemos decir gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo o gloria al Padre? ¿Cómo es gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Y al Hijo y al Espíritu Santo. Si nosotros hacemos referencia como para decir tres personas distintas, la I, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero yo me refiero a que mucha gente dice gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como si fueran tres personas diferentes. O gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mira, son tres personas diferentes, pero una única y misma divinidad, exactamente. Cuando yo digo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí estoy hablando de los tres. Exactamente. Estoy hablando de la Trinidad. De la Trinidad. Exactamente. O sea, cuando yo digo gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Ahí lo estoy separando. Sigo hablando, exactamente. Sigo hablando de la Trinidad, pero hago como esa diferencia entre que son dos, tres personas totalmente distintas. Pero no con eso yo le estoy quitando honra, digamos. Exacto. De hecho, creo que la fórmula original es ir al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Hijo y al Espíritu Santo. Pero si una persona, digamos, yo, mi buena fe, no tiene ninguna maña ni ninguna cosa extraña que diga gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. No, que lo dice por desconocimiento. O al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Creo que no incurre en ninguna herejía. Creo que no. Pero es justamente eso, tener la convicción de que aunque son tres personas distintas, es una única esencia divina. Es que vi que se lo estaban corrigiendo a una persona. Y que yo, bueno, yo me quedé como con esa y dije, déjame preguntar. Ya. Entonces, pero lo que te digo, yo la fórmula, que la usen de una u otra forma, no me crea tanto problema. Lo que me crearía problema es que yo esté diciendo una fórmula pensando que son dioses distintos y no un solo Dios. Entonces, decía yo, cuando Arrios dice que Jesucristo es criatura de Dios, entonces, se puede explicar con esto, tomando el capítulo primero de San Juan. Vamos a leer el capítulo de San Juan, el capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice acerca del Hijo? También en el 1710 en San Juan. En el principio existía la palabra. ¿Quién es la palabra? La palabra es el verbo eterno del Padre, ¿verdad? Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. O sea, esa palabra, ese verbo de Dios, además de que estaba junto a Dios, dice San Juan, era Dios. Y dice, ella estaba en el principio con Dios y todo se hizo por ella. Y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Es lo que decimos en el credo. Dice que por él fueron creadas todas las cosas. ¿Y cómo fueron creadas todas las cosas? A través de la palabra. ¿Y quién es la palabra? El verbo eterno del Padre. ¿Y quién es el verbo eterno del Padre? El mismo que se encarnó de María la Virgen, que es Jesucristo. O sea, no es que en un momento existía Dios Padre solitario. De repente dice, déjame crear ahora un Hijo. Y después el Hijo y el Padre dice, ahora vamos a crear un Espíritu Santo. No. Por eso decimos en el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Entonces, aquí estamos diciendo que el Hijo de Dios no es una criatura de Dios, sino que es de la misma naturaleza de Dios. ¿Qué significa crear? Cuando yo tomo algo que no existe, digamos, que es crear solamente lo puede hacer Dios. Dios crea las cosas de la nada. Dios dice y se hace. Sin embargo, en el caso del Hijo, el Hijo es engendrado, no creado. O sea, que es de la misma naturaleza de Dios, que sale de Dios mismo. Entonces, alguno puede decir, bueno, pero entonces, en un momento existía Dios Padre solo y no estaba el Hijo. Y volvemos a lo mismo. Es que en Dios no hay tiempo. Por eso nosotros decimos que tanto el Hijo como el Espíritu Santo son eternos junto al Padre. Entonces, el Padre engendra al Hijo y el Padre y el Hijo, del Padre y el Hijo, entonces viene también el Espíritu Santo. ¿Es como si fuera una bilocación? No, porque la bilocación es la misma persona en diferentes lugares. Aquí son diferentes personas de una misma esencia. Es profundo, Padre. Es muy profundo. Por eso te digo que es un misterio. Es un misterio. Entonces, cuando hablamos de Jesucristo, dice que existía desde el principio como palabra, como verbo, y que después este que existía desde el principio como verbo se encarnó, que es Jesucristo. Entonces, si nosotros vamos ahora, tú decías, por ejemplo, si vamos al mismo Evangelio de Juan y buscamos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, 5. 17, 10. Y 17, 5 también vamos a buscar. Dice, ahora Padre gloríficame tú junto a ti con la gloria que tenía a tu lado antes que el mundo fuese. O sea, Jesucristo está hablando de que antes de que existiera el mundo, ya él existía y tenía la gloria, esa misma gloria que tiene el Padre. Por eso él diría en un momento, Padre, gloríficame con la gloria que tenía junto a ti antes de que el mundo existiese. Y dice el Padre en un momento, dice, cuando Cristo dice, Padre, glorifica tu nombre, dice, se escucha una voz que dice, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. O sea, Cristo, cuando se va a despedir también de los apóstoles, dice, yo voy al Padre. ¿Y a qué va al Padre? Que hemos celebrado la ascensión del Señor. Él va al Padre y cuando va al Padre va a sentarse a su derecha. O sea, recuperará la gloria que tenía junto a Dios. De hecho, dice el apóstol San Pablo, en la carta que escribe a los filipenses, dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. Celestes, terrestres, visibles, invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Todo fue creado por él y para él. Él es anterior a todo y todo se mantiene en él. Y él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y no solamente dice eso, sino que dice que al nombre de Jesús todas rodillas se doblen, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, si dice que al nombre de Jesús todas rodillas se doblen, solamente deberían doblarse las rodillas. ¿Ante quién? ¿Ante quién deberían doblarse las rodillas? Ante Dios. O sea, está reconociendo que Jesucristo es Dios. Cuando Jesucristo le dice a los apóstoles que vayan a Galilea, y en Galilea dice que asciende al cielo, dice que cuando ellos fueron y lo encontraron, dice que se postraron. ¿Y qué significa postrarse ante Cristo? Significa que le están adorando. ¿Y a quién se adora? A Dios. Entonces, cuando dice Tomás, dice, Señor mío y Dios mío, está reconociendo que Cristo es Dios. Dios. O sea, no es una persona que Dios escogió porque era muy bueno y lo nombró como hijo. No, no. Es que Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero. Porque el Señor se los reveló y ya ellos tenían el conocimiento. Por eso, ¿quién es que más va a hablar de Jesucristo como hijo de Dios? Dios, justamente, es San Juan. ¿Por qué? Porque San Juan, dice la Escritura, que era aquel que recostó su cabeza en el pecho del Señor, o sea, el que estuvo más cerca de Cristo. De hecho, Cristo dirá en un momento, ya cuando aparece a la orilla del lago, que le dice a Pedro, sígueme. Pedro le sigue y de repente Pedro mira atrás y ve que Juan viene detrás de él. Y le dice Pedro al Señor, Señor, ¿y este qué? O sea, como que dice, tú no lo llamaste a él, me llamaste a mí. Sí. Y dice Cristo, y si yo quiero que él se quede, ¿a ti qué? O sea, ¿quién fue el que se quedó de todos los apóstoles? ¿Quién fue el último de los apóstoles en morir? El que dio el testimonio hasta lo último, porque los apóstoles fueron muriendo, digamos rápidamente, los fueron matando. Sí, con otra razón. Y Dios sabía que iban a comenzar a meterse confusiones dentro de la iglesia. Sin embargo, dejó a uno, a un testigo, a Juan, que murió de viejo, ¿para qué? Para que Juan, cuando hubiese algún error, Juan dijera, no, espérate, las cosas no son así, son de esta manera. Y por eso el evangelio de Juan es el evangelio que podemos decir, por decir, el más elaborado, el más profundo, el que nos muestra los misterios más profundos de Dios. ¿Y a quién van a matar a quién? ¿Adivinen a quién? A mí, porque ya el tiempo se agorta. Pasamos a unos cortes. Ustedes no se muevan, señores. Pedir la presencia del Espíritu Santo para entender este tema. No, no se muevan. Seguimos con ustedes en este su espacio, Miradas de Fe. Yo espero que ustedes estén tomando nota, porque ya está el último bloque que nos queda, ¿verdad? Y este tema es interesantísimo. Hay que prestarle muchísima atención para poderlo entender, ¿verdad, Padre? Y que el Señor lo siga iluminando. Y a nosotros para entenderlo. Que nos dé la asistencia y el Espíritu Santo. Así es. Entonces, ya este es el último bloque. Tenemos que hablar del Espíritu Santo. Por fin. Tenemos que hablar del Espíritu Santo. Entonces, vamos, cuando hablamos del Espíritu Santo, yo decía que en el credo nosotros recitamos de la siguiente manera. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Que procede del Padre y del Hijo. Que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Y que habló por los profetas. Entonces, si el Espíritu Santo es Señor, los hebreos, al único que le llamaban Señor, era a Dios. Y nosotros vemos cómo a Jesucristo le llaman Señor. Y San Pablo, lo va a repetir muchas veces, ha sido constituido Señor. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. ¿Quién es el único que puede dar la vida? Es Dios. Entonces, si decimos que el Espíritu Santo es dador de vida, es porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Que tiene diferente connotación lo que es Señor y Maestro. Exactamente. Porque también le llamaban Maestro a Jesús. Pero el Señor con ese mayúscula es otra cosa. Sí, claro. Los griegos le llamaban Kirios. Entonces, vamos a Mateo 12. Entonces, Mateo 12, 32. Dice. Vamos desde el 31. Dice Jesús. Los judíos le están menospreciando, le dicen un poco de todo. Ya. Y dice Jesús. Por eso les digo, todo pecado y blasfemia se perdonará a los hombres. Menos. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Y al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que la diga contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Padre, ¿por qué usted cree esa acotación como tan específica? Justamente, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? Yo acabo de decir. La herejía de Arrio consistía en que él ponía a Jesucristo como inferior al Padre. Al Padre. Al Hijo inferior al Padre. Entonces, Cristo dice, oye, a mí ustedes me han dicho de todo. Me han tratado hasta de demonio. Que yo hago milagros con el poder de Mersebú. Que yo soy un blasfemo porque digo que soy hijo de Dios. Y entonces Jesucristo está diciendo, de cierta manera, se la voy a perdonar esa. Conmigo pueden hacer lo que sea. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy velado a sus ojos. ¿Por qué? Por mi naturaleza humana. Lo que acabamos de decir. Es que Cristo, al asumir la condición humana, por esa condición humana, mientras está con esa condición humana en la tierra, podemos decir que es menos que el Padre. Entonces, le humillamos, le escupimos, le crucificamos y le damos a la muerte. Por eso dirá en un momento, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora él dice, del Espíritu Santo, porque cuando ven el Espíritu Santo, ya Jesucristo se ha revelado como el Hijo de Dios y como Dios verdadero. Y quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y mi Padre y yo somos uno. Entonces dice, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo, ¿contra quién se blasfema? Contra Dios. Contra Dios. Contra una persona no se blasfema. La blasfemia es contra Dios. Entonces, si el mismo Jesús dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo, está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. Exacto. Inmediatamente, o sea, porque si solamente a Dios se le blasfema, entonces el Espíritu Santo, si yo blasfemo al Espíritu Santo, es porque el Espíritu Santo es Dios. Es Dios. Dice, no será perdonado ni en este mundo, ni en el vencedero, ni en el otro. O sea, está poniendo al Espíritu Santo, digamos, como esa esencia divina que es la que vendrá después de él. Entonces, ahí ya no hay una excusa. Él está diciendo, señores, ya ustedes no tienen excusa. Exacto. Porque cuando venga el Espíritu Santo, él le va a revelar todo. Él le traerá la verdad plena. Y si aún así, ustedes blasfeman del Espíritu Santo, entonces no se les perdonará ese pecado. ¿Te das cuenta? Sí. Entonces, ahí ya estamos diciendo que el Espíritu Santo es realmente Dios. Y otra cosa, por ejemplo, si nosotros vemos, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando se dice, y Dios le dijo a, generalmente se dice, por ejemplo, y el ángel del Señor me dijo, y el Señor me dijo a través de, pero se dice también de esta forma, el Espíritu me dijo. O sea, Dios tiene emisario, por decir. Pero, sin embargo, cuando habla del Espíritu, es el Espíritu mismo el que habla. O sea, porque es el mismo Dios que está hablando. O sea, no es que utiliza ningún emisario, intermedio, no. Es el mismo Dios que habla. Dice el credo que habló por los profetas. O sea, los profetas no hablan por sí mismos. Por sí solos. Ellos hablan lo que viene de Dios. De hecho, usted no está hablando por sí solo. Es el Espíritu, es el Espíritu que habla a través del profeta. Cuando nosotros, si nosotros vemos, por ejemplo, otro texto que podemos tocar acerca del Espíritu Santo, en el mismo Mateo capítulo 14, vamos al versículo 26. Dice. Capítulo 26. Capítulo. Usted está en el 15, me parece. Ya. Estoy. Interesantísimo este tema. De verdad que uno se llena de regocijo del poder aprender cada día más. Y cada día uno siempre tiene una duda que puede aclarar. ¿Verdad, Padre? Entonces, aquí es una referencia realmente a Jesús. Pero una referencia a Jesús con el poder de Dios. Dice. Es el capítulo 14, 26. Dice. Los discípulos viéndole caminar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma. Decimos que el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Cristo tiene cuerpo. Por eso él se deja humillar. Entonces dice. Es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, ánimo, que soy yo. No tengan miedo. Pero le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir donde ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas yendo hacia Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí vemos, si Jesús tiene un cuerpo, se ha hecho hombre, lo normal es que si va al agua, se hunde. Se hunde. ¿Verdad? Pero el Espíritu Santo no tiene cuerpo. Que el Espíritu Santo, no podemos decir, es un fantasma porque él es espíritu. No podemos decir, ah, es que él, no, 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 no. Es que el Espíritu Santo no lo podemos ver físicamente y por eso toma la forma de lenguas de fuego en un momento. En otro momento toma la forma de paloma. Un viento. Pero es el Espíritu Santo de Dios que se manifiesta. Entonces, aquí se manifiesta, digamos, Jesucristo como Dios que puede caminar sobre las aguas porque tiene poder sobre la muerte. Decimos también, si nosotros vamos al Primera de Corintios 12, Primera de Corintios 12, vamos a buscar. Nos está acabando el tiempo. Así es. Y este tema apasiona. Exacto. Seguir estudiándolo, de verdad. Primera de Corintios. Diez. 12 del 7 al 11. Vamos a ver, a ver si está por acá. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da el poder de palabras de sabiduría. A otro, palabras de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe en el mismo Espíritu. A otro, carismas de curaciones en el mismo Espíritu. A otro, poder de milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otra, diversidad de lenguas. A otros, donde interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu. Distribuyéndolas a cada una en particular según su voluntad. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol San Pablo? Nosotros, por ejemplo, creemos en los ángeles. Dice que Dios envió el ángel y era el ángel, por ejemplo, el ángel de la paz. Entonces, envió el ángel de la guerra. Envió el ángel de las milicias. Y aquí dice, espíritu de don, espíritu de sabiduría, espíritu de interpretar profecía, espíritu de consejo. Pero es un solo espíritu que da todo en todos. O sea, ¿y quién es el único que puede dar dones? Es Dios. Es Dios. O sea, si es uno mismo y único. Oye, es impresionante. Dice, es uno mismo y único. Y único. Porque no hay otro. No hay otro. O sea, ¿y quién es el único y no hay más? Dios. Es Dios. Entonces, está diciendo que el Espíritu Santo también es Dios. Y vamos a ver, por ejemplo, otro texto. Nosotros vemos, por ejemplo, en los hechos de los apóstoles. Que debemos de pedirnos casi. Exactamente. En los hechos de los apóstoles. Vamos dando rápido, señores, porque el tiempo apremia. Apremia. Pero vamos a hacer un resumen la próxima semana. Exacto. Ay, Dios mío. Hechos de los apóstoles, el capítulo 5. Ya para concluir, Padre. El capítulo 5, 3, dice. En ellos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralícos, esperando agitación del agua. Perdón, perdón. Me metí a San Juan. Es hechos. Hechos 5. Hechos 5. Es la rapidez. Ay, 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 ay. Es que usted sabe, el tiempo en televisión es muy apreciado. Dice. Pedro le dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio. ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Oye, a mí me da esta risa. ¿Qué dice? Dice. Pero dijo, Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo? O sea, ah, le mintió al Espíritu Santo. Le mintió al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo no es Dios. Le mintió al Espíritu Santo. Pero después dice, dice. Es que mientras lo tenías no era tuyo y una vez vendido no podías disponer del precio, ¿por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, que si mintió al Espíritu Santo. Mintió a Dios. Mintió a Dios. Señores. Por nosotros quisiéramos estar, de verdad, todo el tiempo aquí. Eso. Todo el tiempo, pero lamentablemente nos debemos a un tiempo. Dios es un misterio, pero es un gozo entrar en el misterio de Dios. No, y él está hoy muy apasionado, señores. Lo gozamos, de verdad. Eso lo hace el Espíritu Santo. Hay otras muchas cosas más que el tiempo no nos permite, pero. La bendición de un ave padre. Eso, vamos a despedirnos con la bendición acostumbrada. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del ser. Demos gracias a Dios. Ya ustedes saben, a defender lo que es Dios uno y trino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!